Parecía un día más Carretera y a cantar Rulo corre, llegas tarde Los ojos pesan más que ayer Se han abierto para verte Cuando no buscaba a nadie Nunca invertí en amores de una noche Mi locura Pero enloquecí después de la actuación Con tu cordura Contigo esta noche Olvide los golpes de la vida Pero el que a saliente espera Llegas tarde hasta nunca Música Hoy me olía la cabeza Fue la color, fue la luna Fue la maldita cerveza Me he gastado por la casa Te he buscado en los pasillos No sé qué coño me pasa Y he vuelto al bar Yo cansado de viajar Tú cansada de sentir Cómo el tiempo se te va Con mis canciones sigo aquí Con mis canciones sigo aquí Tú preguntarás Tú preguntarás Le pregunté ¿Qué tal en esto de vivir? ¿Qué tal? ¿Qué tal en esto de vivir? Te he buscado en los pasillos